Una carga de bajo valor de bajo valor en escala alta. El resultado puede ser que el display me indique 0,0,0, si yo por ahí estoy midiendo un motor y esto lo van a comprobar ustedes enseguida, nosotros hemos dicho en baja escala y vamos a poner a propósito la máxima escala, después de verificar por supuesto que estaba bien, ya van a ver que les arroja el 0,0,0 y qué indique, qué significa el 0,0,0? En corto de circuito. Está en corto de circuito. Entonces yo puedo agarrar y decir, señora su motor está en corto de circuito. ¿Sí? Y después viene otro que domina bien el teste, hace la medición y el control está decidido. ¿Entiendes lo que digo? Bien. Y la otra sería, por ejemplo, si al revés, si medimos, una carga de alto valor en escala, en escala baja, acá el resultado en el display va a ser como enfermedad abierta y cuando está bien. ¿Ok? Generalmente la resistencia esta que tenemos, como son de calentamiento tenue, tiene alta resistencia. Entonces, ahí podemos comprobar también. Le ponemos una escala baja y van a ver que se indica como que estuviese abierto y cuando realmente no está abierto. ¿Está? Bien, muchachos, si no hay preguntas, manos a la obra, se ponen con un tester y un motor. Yo les voy a describir acá. Yo les voy a describir acá. Pueden tener los pines en esta disposición. ¿Sí? En esta forma o quizá el común abajo. ¿Está? A ver, algo importante que lo hemos venido diciendo, pero no sé si se acuerdan. Nosotros, para saber cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de trabajo, siempre la medición debe ser con respecto al común. Entonces, lo primero que tenemos que identificar en las conexiones del motor es el común. Traten de no volcarlo porque tiene aceite. No vayan a hacer cosas que se bañen. Tengan en cuenta que tiene aceite. Por ahí, a ver un motor, para ver la característica. Pega una bañada más o menos. ¿Sí? Repito. Entonces, cada vez que nosotros vamos a medir, lo primero que tenemos que hacer es identificar el común. En este caso, nosotros hemos dicho que el común, ¿cuál es? El que está solito, es el común. Y si está abajo, es el común. Pero el que está solito. Eso es en el análisis físico. ¿Sí? Hay una forma que nosotros llamamos de descarte. Hay una forma de identificar el común de descarte. Acá es fácil. Son tres cables. Pero este mismo método se utiliza, por ejemplo, si ustedes llegan a ver lavarropa, en motores que tienen cinco cables. Seis cables. Siete cables. Y nosotros tenemos que identificar el común. Porque una vez que tenemos el común, empezamos a medir los cables. Y ahí vamos a saber los valores reales de cada una de las bobinas. Y en función de nuestro conocimiento, es decir, este de arranque, este de una velocidad, este de otra velocidad. Pero siempre con respecto al común. ¿Estamos ahí? Entonces, elemental, saber medir el común. En los motocompresores, nosotros se las hicimos fácil. A ojo, el que está solito es común. Puede estar arriba o puede estar abajo. ¿Sí? Les enseño el de descarte, muchachos. ¿Sí? Donde nosotros tenemos dos bobinas. Yo voy a poner valores así, como para hacer el ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, esta vamos a poner que tiene 40 ohms. Y esta mide 20 ohms. ¿Sí? Pero yo necesito saber. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para medir y saber cuál es el común? Por ejemplo, acá está fácil. ¿Sí? Porque lo tenemos justo de frente, dibujadito el triángulo bien bonito. Y al que está solito, lo identificamos al primer golpe de vista. Pero yo lo quiero ver en aire acondicionado. En aire acondicionado, los tres pines están en la cabeza del motocompresor. Ahí yo me pongo de acá, de allá hasta solo. Me pongo de allá, de allá hasta solo. ¿Cómo hago para saber cuál es el común? Ahí físicamente, como en este caso, no lo puedo saber. Ahí necesito sí o sí realizar la edición. Y cómo se realiza este método de descarte, que después me puede servir para otro motor. ¿Sí? Yo ya le puse valores que podría tener esta carga. Y yo no sé cuál es el común. Poner que solamente veo los tres pines. Pero yo sé que estos valores existen. ¿Está? Vamos a realizar mediciones. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos tres pines. Y que podría ser tres cables. Así al azar, como más bronca le tenga el común. Yo mejor me ubique. A este le pongo el número uno. Lo identifico con una cintita. A este le ponemos dos. Y a este tres. Nosotros sabemos que este es el común. Ya. Vamos. Porque ya lo estamos viendo. Pero ahora, a ver si lleguemos a este dos. A este dos. ¿Estamos bien? ¿Cómo se hace? Se realizan tres mediciones. En este caso. Porque tiene tres cables. ¿Está? ¿Cómo hacemos para poder ordenar esta medición? Vamos a medir en pareja. Vamos a medir el punto uno con el punto dos. El punto uno con el punto tres. Y el punto dos con el punto tres. Que son las tres mediciones posibles en este caso. ¿Sí? Si medimos uno con dos. Uno con dos. ¿Qué valor me va a arrojar? Veinte. Veinte. Medimos uno con tres. Uno con tres. Me suma esto más esto. ¿Cuánto sería? Sesenta. Sesenta. Y por último, dos con tres. Esto con esto. Porque acá tenemos una bobina. Acá tenemos otra. ¿Está? Dos con tres sería el valor de? Cuarenta. ¿Y qué dice esta reglita de oro o este sistema de descarte? Dice que debo anular las puntas de la de mayor valor. ¿Y cuál es el mayor valor? Sesenta. Sesenta. Este sería el mayor valor. Entonces, esta punta es la que tengo que anular. Los uno y los tres. Tres. ¿Y qué punta me queda sin anular? Dos. Ese es el común. Y coincide, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, acá está fácil. Unas las puntas. El cinco cables se ven mucho mejor. El cinco cables se ven mucho mejor. ¿Está bien? Pero así. Siempre. Llegamos al mayor valor. Esas puntas se anulan. Y de las parejas que quedan, de las parejas que quedan, nuevamente se busca mayor valor. Se anula en esa otra punta Y así se va descartando Hasta que va a quedar uno solo Y ese es el común ¿Estamos bien? Este es un método Un poco fabricado por nosotros ¿Está? Pero anda muy bien muchachos Para identificar Los comunes Porque una vez que votan el común Ya de ahí me dice A ambos lados Porque yo aquí necesito saber cuándo está Bueno, porque viene de arranque Que es la más delicada ¿Y para dónde lo tendré que poner? Para poder medir eso ¿En escala menor? ¿En escala menor? Porque estamos midiendo Como otro compresor En este lado Bien, manos al obra entonces muchachos